Hola gente del lado oscuro, yo soy Martín, el guitarrista de Nengles y estamos a 8 años de aquel show de la Cuna Coil en Uruguay lo primero que se me viene a la cabeza en ese show fue que fue un show que lo preparamos pila y fue un show bisagra para Nengles porque entendimos como funcionaban muchas cosas de la música y de compromiso con la música la noche anterior al show me suena el teléfono que Betina está en la emergencia que ya había partido la fila y dijimos, ¿qué hacemos con esto? y le digo, ¿qué vas a hacer? y yo voy y canto igual y me acuerdo de ese show estar pendiente todo el tiempo porque le habíamos traído su show nos habíamos alquilado para que se agarre por todos lados y lo habíamos puesto en el escenario y pasó todo el show saltando una pata, un show tremendo que re gozamos y todo el tiempo mirando de reojo, no sé mucho a nadie lo hay uno de los mejores momentos de ese show, además del reconocimiento de toda la banda que nos fue una juego y incluso que charlamos en backstage, un montón de cosas al salir fuimos a verlos a ellos y entramos por el teatro de Galpón cuando entramos se puso el viento al teatro para aplaudir el gesto de la quita que tuvo Beto que fue todo rojo, la verdad que 8 años de tremendo show en Uruguay la verdad que se repita, un abrazo grandonao ¡Suscríbete al canal!